Ah, sí, es que no es problema, después meterá abajo, ¿eh? Ah, ¿sí? La pared, la pared, ¿ya? ¿La pared, a dónde? Sí, la añada. Ah, ya la vi, las rojitas que están bonitas. Sí, las rojitas que les puñan para que se vayan para allá. Ah, sí. ¿Te vas a cañar dónde? Sí, pues no, mira ahí, ¿eh? Pero hay mucho. Sí, pues es que no va a cañar. No va a cañar. ¿No va a cañar? Miren, Colombia, a la Colombia para abajo, vea. Ah, eso no es en Perú. ¿De qué? Es bueno, ya no es en Perú, bien de mí. ¡Mira! 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 Eres grande ¡Ay no! ¡Mirale, The Nightgoodos Three!